chicos hoy tenemos en el canal un nuevo episodio de recompensas hoy además tenemos la doble porque ya sabéis que este fin de semana jugamos el food champion tanto en xbox como en ps4 en xbox lo dejamos en oro 1 en ps4 lo dejamos en oro 3 y aparte chicos vamos a tener también las recompensas de dani ya sabéis que dani tiene canal vais a tener su canal abajo en la dirección así que chicos vamos a comenzar con él y luego nos vamos hasta la cuenta de rusos ya sabéis que es la cuenta de ps4 y para finalizar nos vamos con la mía así que chicos comenzamos vea chicos comenzamos con la cuenta de dani hoy nos acompaña jordi como la semana pasada que tal está jordi muy bien aquí suplantando a dani suplantando a dani bueno ya sabéis como he dicho antes tiene canal lo tenéis abajo en la descripción tiene muy buenos sobres porque tiene también el flashback asegurado tiene también una mejora premium de la champions y si no me equivoco tiene también élite 2 más dicho se ha hecho a una de élite 1 bueno pues ha quedado con 26 victorias a esta élite 2 y veamos a ver los rojitos a ver si sacamos alguno bueno una engolán un de que me ha dicho que pepe pepe quiere sí sí vamos a por pepe a ver el primero echa ahora no por media había de 86 de media en el segundo un jack y aquí bueno y aquí mejor que fraser no sí 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 cogería yo cogería en ya que williams pues no está mal de momento 2 86 y el último u otro 86 más coman bueno bueno no se puede quejar está bien está bien 3 de media 86 me la recogemos esto y vamos a por los sobres buenos a ver primero vamos a abrir el pues que son todos buenos el de 100.000 primero de 100.000 a ver camina camina a ver quién es brasil naldo a no bueno pues diago silva me he puesto en la en la opción peor para que diga bueno si es diago silva o mira diago silva 88 y a ver por dentro de diago silva quién viene bueno un if están carísimos las medias altas por las medias están caros sí 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 esto fuera vamos con el segundo sobre ultimate sobre 125 este no camina tío este no camina brasil defensa fue por lo menos si no es caminante 85 miranda que además ayer estaba extinto este jugador a ver si hoy hoy bueno aquel ha subido el rango ayer tenía rango 15 pero bueno más de 15.000 monedas a esto fuera y vamos a abrir el de los tres y dejamos los dos especiales para el final el de los tres si camina belga no tiene que ser como belga sería la clave argentino bueno el fútbol mori o o a un en morir que vacío uff muy malos muy malos los tres y venga cuál abrió primero el de la champions o el flashback yo que sé es que los todos al final bueno para abrir el flashback primero a ver creo que tiene david luiz el que me ha dicho que quería ibra a ver el mismo casino el mismo lo tiene uno lo tiene no no bueno creo creo que no 87 podían haber actualizado este boatén y haberlo puesto el barça pues nada boatén de 87 y venga para terminar el de la champions a ver o un bandaid un bandaid sería muy clave también hostia también mira el rosita es de los que mejoran hostia uy suárez o garani oh si llega a ser suárez era una sacada brutal hola que puta cabani media 92 a ver está bien porque al final es una media muy tocha así que nada le vamos a guardar a este cabani chicos y ahora nos vamos a ir a por la cuenta de ps4 la cuenta de ps4 donde he jugado yo este fin de semana venga chicos ya estamos aquí en la cuenta de ps4 y está ruso ruso hola buenos días hola que tal bueno tu primer futchampion completo mi primer futchampion que no he jugado yo pero si completo eh que te iba a decir eh te cojo la caja o las monedas la caja la caja siempre la caja vamos a pillar dos sobres de 55 creo que son y el otro electro único de 30.000 y a ver tus primeros rojos también van a ser no mis primeros rojos efectivamente a ti te viene bien cualquier cosa a mi cualquiera de revulsivo le viene perfecto hasta pepe reina de revulsivo me vale si pongo el pepe reina no vea va el primero ruso vamos allá a ver bueno gail pues no vale podría haber sido peor podría haber sido peor si venga te pillas gail estupendo ahí mejor que el baluta ese va a ser seguro madre mía vaya tío más malo y bueno echar porque no quiero que quieras de revulsiva juntelas no 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 me parece te voy a pillar a echar que por lo menos tienes 87 media bueno pues a ver para ver si oro 3 ni tan mal nos conformamos venga va ahora vamos a por la chicha a ver el ruso además necesita monedas porque el equipo que tiene es una mierda sinceramente vea mega sobre nada no camina a ver si la te dan la bienvenida a food champion con algo tocho si mira mandanda como mandanda si a ver todo lo que tenga de 84 para arriba está muy caro ruso yo así que te viene todo bien el rudiger ese seguro que se vende vea esto fuera vea segundo mega sobre segundo de 35.000 no camina no camina bien ya paneles ya paneles bien vale dobra y mi vale 85 vale por lo menos 15.000 monedas ruso pues recójate directamente mira no hay en el mercado pues mira te lo pongo ya venga ahí está 15.000 monedas porque no creo que lo fueras usar esto fuera ya teniendo a gaile de revulsivo mira ya se ha vendido si ahora electro único de 30.000 a ver no camina vale sin paneles que feo sirigu guastadid esto fuera vea el de 50 y luego los dos de 55 no camina tiene la cuenta de tocar ruso pero toca para mal digo mira Keita Keita 83 y a ver Kolasinaz Keita valdrá algo un poquito no tú luego ya te lo apañas como quieras si si no te preocupes vea los dos me las sobres únicos venga no ha camina ninguno ruso estoy por irme a la cama otra vez si encima es Viviano 83 de media fenomenal Thomas Party este fuera y el último último de ruso y nos vamos a por las mías no camina no te han querido dar bien la bienvenida no a ver 84 Smaker bueno pues algo sacaremos vendiendo a ver yo creo que en total más de 100.000 monedas ha sacado seguro 3000 esto nada estos dos tres ocho al mazo y nada chicos para terminar nos vamos a por las mías a ver si tengo un poquito más de suerte venga chicos lo tenemos ya por aquí se ha quedado ruso aquí para contemplar mis maravillosas recompensas para darte suerte para darme suerte exactamente a ver voy a pillar lo transferible sobre ultimate y sobre de no sé de 35.000 monedas podría guardar las recompensas para mañana que sale el equipo de la Champions pero bueno mañana voy a dejar el partner así que es tontería y ya va FUT Champions oro 1 esta semana creo que fueron 21 victorias si no me equivoco y a ver primero de FUT Champions para mi ahí está el que yo quería Pepe Reina como sabía yo que Lucas me iba a tocar a ver Lucas tengo el el especial así que vacío el de 86 de media que salió al principio del juego y este va a ser Lucas acordaros bueno Aile que me da igual me da igual porque lo voy a entregar en una mejora premium Pepe Reina y Gailer para mi bueno de hecho han sido peor que las de Ruso para que veáis te las cambio si querías a Pepe Reina por la ilusión de tener un calvo ah bueno vean me da sobre no camina paneles por lo menos España MC bueno y Yarra y Yarra que tiene que estar caros seguro a ver a cuánto está Yarra y Yarra Mendy bueno bien un sobre de oro esto fuera bueno Cedric este no este se vende esto fuera a ver los iconos no esto tampoco bueno me quedan los dos de 100 y el de 125 a ver el primero de 100 no camina ahí está mi suerte los sobres legendaria holandés mira Bandai no Debrit casi Debrit 84 como veis super buena decisión abrir los sobres bueno doble 84 vamos triple vamos madre mía estoy volando y te estás quejando madre mía segundo de 100 por dios pero que robo es esto que robo es esto a eso me tiro yo jugando un fin de semana al full champion bueno 85 Kedira Kedira 85 bueno este por lo menos valdrá 15.000 monedas y Fred 17.000 venga espérate a ver nos vemos Kedira con mucho cariño Kedira venga hasta luego esto descartamos y para terminar el sobre último no va a caminar tampoco debería no bueno camina a ver bueno Erisen no está mal no está mal nada mal lo que pasa que Erisen mañana seguramente va a salir de la Champions yo creo Erisen 88 de media y a ver por detrás de Erisen por detrás de Erisen viene Dembele bueno 50.000 monedas este Dembele 6.000 Tobin otras 7.000 ni tan mal bueno y el resto ya vacío mira lo voy a echar aquí para hacerme alguna mejora premium de la Champions así que nada chicos como habéis visto otra semana más otra semana más que no tenemos suerte y nada como digo siempre espero que os haya gustado espero que lo apoyéis con un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega aplaste mazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable ¡Gracias por ver!